Hoy te voy a enseñar todos los trucos y secretos del mundo helado en Squad Buster Muy atento porque cuando te explique todo te enseñaré como ponerlos en práctica El muñeco de nieve funciona como una caja sorpresa Al destruirlo puedes saltar oro, gemas, hechizos o incluso enemigos Los esqueletos y guardias del mundo helado están sobreprotegidos por el hielo Por lo que debemos romper su capa de hielo para poder derrotarlos Además al romper el hielo que lo recubre en muchas ocasiones este dará oro extra Cuando pasas por encima del hielo verás como los personajes se deslizan perdiendo parte de su movimiento Pero si mantienes el turbo apretado no les afectará al pasar por encima Y si no tienes turbo pero si tienes un montapuercos El efecto de velocidad del montapuercos aplica el mismo efecto del turbo De no deslizarte por el hielo Como curiosidad el yeti es el segundo enemigo que deja caer unas pequeñas criaturas de elixir Igual que el golem de elixir Hablando de enemigos el guardia gigante es uno de los enemigos más pesados de todo squadbuster Pues si lo atacas de frente bloqueará más del 50% de daño Por lo que deberás rodearlo y atacarlo por la espalda para poder vencerle más rápido Aunque el loot que deja no es que sea realmente bueno Si lanzas un hechizo de congelación o super congelación sobre una superficie de hielo El enemigo se realentizará pero se seguirá deslizando El bombardero de hielo tendrá un efecto especial en sus ataques Y es que cuando impacte su golpe realizará un mini efecto de congelación o realentización Cuando Morty resucita un esqueleto de hielo Un guardia de hielo o un bombardero de hielo Esto tendrán el mismo efecto de su piel de hielo que cuando son enemigos El mundo nevado es el único que tiene uno de sus mapas con la mina rodeada de agua Y conectada por sus puentes Haciendo que sea uno de los mapas más innovadores del juego Pudiéndolo dominar con personajes como Jesse y Rey Royal Y con todos estos protis que hemos aprendido Ahora vamos a echar una partida Vamos a utilizar todos los conocimientos de verdad Todos y cada uno de ellos para intentar quedar en primer o máximo segundo puesto No hay otra opción así que vamos a ello Bueno espero que os hayáis estudiado los protis porque estoy un poquito nervioso Tengo que decir que en fiebre de saqueos hay que aplicar realmente todos los protis que tenemos Hay que intentar congelar a los enemigos, pararlos, necesitamos hechizos de hielo De hecho habéis visto que ese esqueletillo de hielo Fijaros el esqueletillo ¡Pum! Ahí estaba ¿Eh? Madre mía Normalmente a los guardias no les suele ocurrir Suelen morir Eso es Perfecto Vamos a poder seguir farmeando por aquí A ver si me sale algo fuerte Te voy a pillar a Shelly Bo yo creo que es la mejor elección Si es que te sale Claro A ver Tengo miedo Los protis de Samu y Malimón a veces intimidan un poco ¿Sabes? No sé si os pasa Pero claro Si me olvido de alguno digo lo sabía Es que lo tenía que haber utilizado en el segundo 34 Te has dejado dos gemas Como se te ocurre Samu eres malísimo Y claro Yo me pongo un poquito nervioso Vale voy a seguir farmeando un pelincito más Porque va a salir ya el minuto 3 Y no tengo apenas farmeo Entonces Vamos a venir por aquí Vamos a seleccionar otra Shelly Que es lo único que viene Fijaros que estamos en el mapa de la isla Es que mejor no puede ser Si claro Si tuviéramos Reyes Royales O Jessys Pero como parece ser que De momento no mucho Me voy a centrar única Y exclusivamente Vale Mortis Mortis Aquí tenemos al Mortis con el hielito Efectivamente Madre mía Madre mía Madre mía Fijaros Bueno No tengo ningún problema Chica tanque Bastante curiosa Quedan 20 segundos Yo creo que no me va a dar tiempo Vale Jessy es brutal Jessy es brutalísima Nos están saliendo Literalmente Todos los protips Yo no me voy a quejar La verdad No seré yo quien se queje Chicos No seré yo Vamos a intentar dominar La zona del centro Sabemos que al gigantón este Hay que atacarlo por detrás Fijaros la chica tanque Lo ha pulverizado Y destrozado Vamos cuartos Vamos cuartos No hay ningún problema Vamos a pillar otra Shelly Aunque Vale vale Que salen Que salen Que salen Vamos 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 Hay que destruir Hay que destruir aquí Lo ideal aquí hubiese sido Tener un hechizo de congelación Os lo puedo asegurar Voy a pillar a Anita Por simplemente tener algo que defienda Mira Fijaros Fijaros las bolitas de elixir Fijaros Fija todo Bueno y me diréis que no son bolitas de elixir Venga decídmelo Decídmelo si soy capaz Vamos a soltar unos cañones Vamos a soltar por aquí unas torretitas Tengo demasiado oro Y eso es algo Que quizás no es bueno del todo Eh Que queremos por aquí Otra Shelly Puede ser Puede ser Cuidadito Yo creo que todavía no nos queremos enfrentar Si es que nos dan la oportunidad Vamos a abrir un cofre Que nos da una chica tanque Eso si me parece brutal No hemos abierto ninguna Bueno Eso de que tenga yo por aquí una torreta Como el que no quiere el tema Que Que os parece mis chicos Vamos a matar por aquí al guardia de hielo Fijaros que Que el guardia de hielo se viene por aquí Wow Talen Talen Que bueno Talen Lo siento mucho Talen Eres buen chaval Voy a activar el daño Voy a activar el daño Vamos a ver aquí Lourinho Pum Lourinho Pum Sin ninguna clase de problema Eh Los Claramente los duendes Eh Están siendo pulverizados en el centro Gracias a todo lo que tenemos No seré yo el que diga lo contrario Vamos a seguir farmeando Oye Un tercer puesto Que está costando dominar un poquito Cuidadito Cuidadito Nos tienden una trampa por aquí Nos acaban de fulminar Cuidado Vamos a pillar Eh Aunque parece que podemos utilizar Todos los protips Tenemos que ser inteligentes Y tampoco morir Sabéis lo que quiero decir Vale Rey royal Es que todo lo que hemos dicho En el vídeo está ocurriendo Y claro Tengo miedo Porque tampoco quiero perder En una oportunidad Tan increíble como esta Vamos a pillar Reina arquera Vamos a venir por aquí Van a salir ya Vale Lourinho 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 Perfecto Lourinho Pum Perfectísimo 400 gemitas Muy riconudas Vamos a pillar una brujita Una brujita Que nos viene muy bien Vamos a soltar esto por aquí Vamos a ver si podemos farmear Estamos perdiendo Ganando el segundo Un segundo puesto Siguiendo todos Cada uno De los increíbles Pro tips De Samuel y Malimón Es verdad que Widow Tenía un buen ejército Y esto se merece Por supuestísimo A ver No te lo voy a engañar Una buena apertura Que va a ser Un épico grande Un épico grande Está bien Siete reinas arqueras Madre mía Espero que te haya gustado Mucho el vídeo Hayas aprendido un montón Y nos vemos en el siguiente Bye bye